¿Qué es la Federación de Boxeo de Puerto Rico? Juan de León, saludos Juan. Saludos Junior, un placer de que hayas pasado por aquí una vez más, de compartir con los muchachos y te agradezco todo ese apoyo que tú le brindas a cada uno de ellos, en especial al club de Guayanillas Boxing y a Tim de León. Ricardito Ortiz. Saludos Junior, saludo, bien contento de que estés aquí de nuevo de visita. Gracias por la invitación, él fue el que me dijo, mira, ahí guanteo, hay cositas interesantes allá pasando. Lo importante es que has estado desde cero a llegar aquí, estamos haciendo ya cositas y a empezar desde cero y siempre te recibimos con las puertas abiertas. Es que yo creo tanto en la juventud y creo tanto en el deporte, creo tanto en los deportistas, en los atletas y si están levantándose dentro de, con 20.000 sacrificios y están levantándose desde abajo y me gusta impulsarlos y en la medida en que así pueda hacerlo lo seguiré haciendo definitivamente. Roberto Rodríguez de la Federación de Boxeo, me dio una buena noticia, que hay unos proyectos de desarrollo de esta facilidad. ¿Quién me va a hablar primero? Juan. Mira Junior, realmente yo no soy de aquí, yo soy de San Juan, estuve recién por New York más de 30 años, pero en el proceso pues yo soy una persona que me gusta el boxeo, mi hermano fue cuatro veces campeón del mundo, Carlos Chico, el de León, y él me inculcó eso y pues amo el boxeo, es como un devoto para mí, no es como decir trabajo, es decir, es trapezo. Es una vocación. Vocación, tú lo puedes ver en mí y eso pues cuando Carlos Ortiz, yo fui afirmado a Carlos Ortiz y no quiso pelear, me dijo que quería ser entrenador, yo le dije pues dale que vamos a trabajar esto. El propósito, él me trae aquí y recuerdo que me senté con el honorable alcalde Raúl Rivera, junto con el doctor Ramón Negrón, el presidente José Loriano y la Federación Carlos Ortiz. Y fue un compromiso que realmente hoy en día, tanto el alcalde como el vicealcalde, Carlos Sintrón y el alcalde Raúl Rivera han visto, el compromiso que tiene Carlos Ortiz, el compromiso que tiene Juan de León con la juventud. Nosotros realmente lo que queremos es tener líderes en nuestro pueblo, el compromiso con ellos desde el primer instante fue que queríamos tener un pueblo saludable, donde el doctor Ramón Negrón nos iba a ayudar con los jóvenes y siempre pensamos en la educación, porque nosotros trabajamos más en lo que es la educación y después el deporte. Porque podemos tener muchos atletas, pero si le pasara cualquier cosa que Dios nos lo permita y que le pase y que no puedan continuar con el desarrollo de su deporte que ellos quieren o su disciplina, pero la educación no se la va a quitar nadie. Y teniendo unos jóvenes con una buena educación, pues van a poder sobrellevar su vida, su familia. Y eso es lo que Carlos Ortiz y Juan de León estamos comprometidos con el boxeo, primero porque es la herramienta que nos da de que esos niños puedan llegar, pero el compromiso está con los jóvenes, no solo jóvenes de Guayanilla, estamos comprometidos con jóvenes de Puerto Rico, de Guayanilla, de lugares limítrofes. Podemos ver, tenemos aquí a Yair, que vino de México, yo vengo de Estados Unidos, del área de San Juan, estamos bien comprometidos. Y lo importante aquí es que esta facilidad, pues Carlos le tomó un cariño espectacular, es de su barriada, donde él lo vio crecer, y le he metido mano para crear esto, esta bandera que tú ves detrás de mí, ya esta bandera es un emblema, por eso que Mali lleva el emblema también, es un emblema. Ya tú tiras una foto aquí y esa bandera sale atrás y dicen eso es Guayanilla, y esa bandera ya ha tocado el mundo. La bandera hemos llevado a Guayanilla, a diferentes esquivas del mundo, junto de la mano de un atleta que es de Villalba, como lo hizo también Puri India Esquí. Que estaba por allí, le gustó, digamos, tremendo. Y eso ha sido espectacular, y el compromiso, pues hace varios días, tuvimos la noticia, ¿verdad?, que fue bien bonita, que el Honorable Alcalde nos citó, nos reunimos con él, con el ingeniero, para unas mejoras que tiene esto aquí, y él, de corazón, él ve, porque él estuvo en las pelas de Puri en el Madison Square Garden, y él vio, y él sabe el compromiso que tiene Carlos Ortiz. Y el potencial, y el potencial que hay aquí. Correcto, y el potencial de no solamente ser el boxeo, sino de sacar a los niños de las calles, que se nos están perdiendo mucho. Ese es el mayor reto de nosotros, de Carlos Ortiz, Juan de León. Todos los días nos sentamos, hablamos, sea en la cena, sea en el desayuno, en el almuerzo, lo que hablamos es cómo nosotros podemos seguir rescatando jóvenes que no se nos pierdan. Y qué mejor escuchar al Honorable Alcalde decir que él quisiera, que no quisiera, que él quiere hacer esta facilidad, un centro de concentración donde se le va a hacer un conference room para tener jóvenes educándose después de la escuela, que puedan venir aquí a esta facilidad y sentarse con un maestro después de la escuela para ayudar a hacer sus asignaciones, sus proyectos, desarrollarlos a ellos para luego entrar al programa de voceo que es secundario. Y eso pues para mí es un orgullo, escuchar al Honorable Alcalde y a su equipo de trabajo, al ingeniero Héctor Ocasio, el compromiso que ellos tienen junto a nosotros para desarrollar. Y ellos pues me pidieron que hablara con la federación, una persona que tenga el conocimiento, y de ahí pues yo hablo con mi gran amigo Roberto Rodríguez para que me diera a mí las especificaciones que se necesita, la facilidad para poder leerle algún día, decirle, aquí te puedo presentar Juan Carlos Ortiz, un equipo de trabajo, unos niños para que ustedes sigan el desarrollo de ellos y comprometernos con la federación que estamos comprometidos, comprometernos con Puerto Rico que estamos comprometidos y desarrollar a esos jóvenes a otro nivel. Así que súper contento con la labor que vienen haciendo, contento con el Honorable Alcalde y la administración, ¿verdad? para el desarrollo de esto y así que, ¿qué más puedo decir? Gracias Guayanilla por aceptarme aquí como me voy a atrever a decir, como un hijo adoptivo, ¿tú me entiendes? Es como el caso del mismo Pupilo, que es Villalbeño pero hijo adoptivo de Guayanilla, Manota, Manota que es mexicano, pero está aquí convirtiéndose en un profesional en el boxeo. Quiero que Carlitos Ortiz nos dé su parecer sobre esa reunión que tuvieron con el alcalde y esa posibilidad que ya no es a largo plazo, ya es una realidad, ya se están haciendo los trámites, ya hay unos arquitectos, ya hay unos ingenieros haciendo los estudios, ya se están viendo las especificaciones, está Roberto Rodríguez de la Federación por allí orientando a los muchachos sobre las especificaciones. Para Carlitos Ortiz, ¿qué representa esa tan buena noticia? Bueno Junior, de verdad que sí, esto es, ya hemos hablado ya, como ya Juan les dijo, ¿me entiendes? ya llevamos mucho tiempo soñando con esto, esto es un sueño. Junior, esto es un sueño, ya venimos hablando con mucho, esto no es de la noche a la mañana, y a esto hemos hablado, hemos sentado, hemos tenido reuniones, a ver cómo nosotros podemos hacer un centro aquí que sea específico para trabajar con esos niños, sacarlos de la calle, como ya Juan dijo, y que lleguen a ser campeones mundiales. No todo que entra por esa puerta puede ser campeón mundial, pero como ya Juan dijo, hacer un líder, tenemos un doctor, tenemos un abogado, tenemos un licenciado, un mecánico, no todos pueden ser campeones mundiales, pero sí, por lo menos cojan esa disciplina y vayan trabajando, ¿me entiendes? de eso yo me siento contento cuando yo salgo a la calle y veo esos jóvenes que ya están progresando y ya tienen su futuro, su familia, sus carros buenos, están vistiendo bien, pues de eso yo me alegro, estoy contento, y eso es lo que queremos forjar, más allá de que sí, de que sí, el específico de nosotros es forjar campeones mundiales, que ya estamos ahí trabajando duro, ya podemos decir que ya puedo, tengo un campeón mundial, ha sido trabajando de la mano con Juan de León, el equipo de trabajo, el doctor Quique Negrón, Enrico Encarnación, Cristian Ortiz, el hermano de él, su familia, no ha sido fácil, pero aquí estamos, aquí estamos trabajando, espero que esto se pueda cumplir, es un sueño que se haga realidad, poder traer jóvenes de diferentes países, traer jóvenes de Puerto Rico, poder traer la selección de Puerto Rico, y así seguir trabajando con la juventud. Gracias. 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 Gracias.